Y porque las mujeres también son alegres, esta va para todas ellas, en especial para mi mamá y para la señora Elvia Benítez. ¡Járez y plebes! ¡Se llama el muchachito! ¡Legre! ¡Hola! Y arriba todas las mujeres, en el lado que son. ¡Vamos a desarrancho! Y arriba sonores. Yo soy el muchachito Soler, que me amanezco tomando, con mi botella bebido, y mi baraja cubando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido. Yo soy el muchacho alegre, de un cielo favorecido. Eres como la sandía, tienes todo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera, no tengo padre ni madre, ni que se pueda de mí. Solo en la cama en que duermo, se compadece de mí. ¡Así no va viejo! ¡Selucita! ¡Anda piciando viejo! ¡Ándase plebe! Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierdes. ¡Aguanta, mamá, pues se lo vejo! ¡Ahí está, serviditos largos! ¡Hace el modito de andar! ¡Ya! ¡Ya con esta y me despido! ¡Abríase un campo verde! ¡Aquí se acaba cantando! ¡Hace el mundo de la образом verde! ¡Claro que sí! ¡Échame, échame, hace otro bote!